aquí estamos en un vídeo más desde marchena sevilla andalucía en el día de hoy y este vídeo pues se puede decir que ha surgido casi por casualidad me explico normalmente nosotros en mi casa siempre o en la mayoría de las ocasiones hemos sacado los pollitos de diferentes razas en incubadoras cuando mi hijo entre ellos raúl y jorge eran pequeños pues por la curiosidad para que lo vieran y demás en un par de ocasiones como muchos 23 veces he sacado pollitos con las gallinas para que los vieran corretear por aquí y vieran lo que era eso la madre con los pollitos por todo el campo picoteando creciendo en fin porque era bonito pero hablando con un compañero del canal con un amigo carlos de la carlota un pueblo muy cercano entre comillas aquí a marchena pues él tenía una gallina incubando y queríamos salir de la duda en la temperatura que tenía la gallina incubando los huevos porque siempre hablamos de temperatura ideal e incubación y demás no pero qué temperatura como curiosidad tenía la gallina a la hora de incubar pues bien nos mandó una serie de vídeos porque tenía una gallina que estaba en esos momentos incubando creo que huevos de perdiz y aunque era primeriza y la tenía que molestar un poquito pues decidió ponerle una sonda debajo para ver qué temperatura tenía en la incubación de los huevos nos pareció bien como curiosidad y de eso trata el vídeo de hoy pero tenemos que hacer una pequeña puntualización vale él lo hacía con un termómetro digital con sonda exterior y con un termómetro también me parece que era de mercurio de alcohol y de ahí se acaba un promedio de temperatura lo que ocurre es que después en una incubadora que tenía un termómetro de precisión de un amigo pues ya se puso en duda y puede haber un margen de error de un grado más o menos él cree que la temperatura de su termómetro después de grabado los vídeos y demás pues la temperatura que marcaba su termómetro con el quinto la medición de la gallina pues daba un grado más pero eso es un detalle mismo porque al vídeo que él grabó pues teniendo en cuenta la temperatura que marcaba que no te lo voy a desvelar porque lo vamos a ver ahora le quitas un grado y salimos de dudas en la temperatura que tenía la gallina sobre los huevos no nos pareció curioso y por eso hemos querido hacer este vídeo en el día a día bueno amigos continuamos con el experimento como podéis ver ya he puesto el termómetro digital aquí colgado vale y la sonda como podéis ver va directamente hacia donde está la gallina incubando vale ahora mismo la tiene metida en el pecho en el centro vale donde creo que la gallina tiene el plumaje más espeso y produce más más temperatura vale ahora mismo está la temperatura en 39 con 2 y un 69 por ciento de humedad la humedad quizás sea hoy un poquito más relativa porque está lloviendo y claro supongo que habrá subido algo el otro día que hice el experimento marcaba menos pero claro también hacía más calor vale ahora mismo llevamos 7 minutos 8 minutos de experimento normalmente el termómetro a los 10 minutos se estabiliza y ya no suele cambiar vale ya llevan esa temperatura bastante rato vale lo lógico es que no cambie pero bueno lo vamos a dejar los 10 minutos vale ahí veis que la temperatura que marca la gallina y la humedad es del 39 con 2 en un ambiente más seco como el otro día la humedad se situaba en torno al 50 55 por ciento vale hoy ya os digo que está lloviendo vamos a esperar a los 10 minutos y os vuelvo y os vuelvo contarlos estamos aquí de nuevo como podéis ver el crono en 10 minutos 40 vale lo he parado y ya se ha estabilizado la temperatura en 39 con 2 grados y la humedad en 72 por ciento vale son aproximadamente las 12 de la mañana vale está lloviendo la temperatura que brilla este un poco ahora 39 con 2 73 por ciento en el centro de la gallina ahora voy a intentar ponerlo en un lateral lo vamos a sacar un poco que baje a temperatura ambiente y os cuento vale lo dejamos fuera un momento que baje un poco la temperatura se ponga a temperatura ambiente y lo ponemos en un lateral vale pues aproximadamente cinco minutos después ya la sonda está marcando la temperatura ambiente y la humedad como veis ha subido bastante como dicho está lloviendo estamos en torno a 14 grados 13 con 8 va a ser más exacto y va bajando todavía un poco y ahora vamos a introducir otra vez la sonda pero en un lateral a ver cómo a ver cómo resulta la temperatura de incubación de la gallina vale vamos a ello le he puesto la sonda justo debajo del ala y como veis ya va subiendo la temperatura poco a poco vale ya ya hemos pasado a 20 20 con 6 ahora dentro de unos minutitos cuando pasen otros 10 minutos marco lo como ha quedado el tema vale bueno amigos deciros que la gallina se ha quitado la sonda pero marcaba unos 37 con 7 aproximadamente vale ha bajado 2 grados pues ya le ha sacado yo el termómetro y ya lo iba bajando y decir porque se ha empezado a picar y es la primera vez que se echa entonces tampoco quiero yo tenerla mucho mucho estrés vale y eso ha estado en torno a 37 y medio en el lateral vale para que lo tengáis en cuenta ahí ha estado el vídeo de nuestro compañero carlos un vídeo muy bueno con el que hemos aprendido un poquito más acerca de la incubación natural mira aquí en nuestra región la primavera está ya de lleno sólo que tenemos un tiempo que la borrasca una tras otra no nos dejan verla pero hay muchos de vosotros que tenéis gallinas ahora que están incubando por aclarar más el tema por conocer un poquito más pues invito a que en este vídeo si queréis pues nos pongáis en comentarios de vuestras pruebas si queréis mirarle a qué temperaturas están incubando ya no sólo gallinas sino a dos pavos perdices y aprendemos un poquito más sobre ellos igualmente si quieres enviarnos tu vídeo igual que hay chocarlo a nuestro correo electrónico antonio incubadora gmail.com no se trata de aprender nos ha parecido curioso y por eso hemos dedicado este vídeo de esta semana a este tema por hoy nada más recordaros que seguimos dando las gracias por supuesto a todos los que poco a poco decidís uniros a nuestro canal a los que decidís suscribiros a nuestro canal ya te digo que es totalmente gratis que recibiréis notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y que seguimos adelante en este camino que cuyo objetivo no es otro que aprender poquito a poco algo más cada vídeo cada semana acerca de la incubación y en el día de hoy pues si aprendemos un poquito más también entre otros temas que guarden más o menos relación pues bienvenidos sean pues nada desde aquí desde marchena sevilla andalucía por hoy nada más el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy ¡Gracias!